¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy Jota Naranjito y hoy volvemos con los podcasts. Sí, sé que se los había tenido descuidados, sé que hace mucho tiempo que no traemos un nuevo podcast, pero es porque no había podido traer un invitado, además he estado ocupado con mis cosas. Pero bueno, ya al fin tenemos un nuevo invitado amigos, alguien muy especial, alguien también aquí dentro de la comunidad de Call of Duty. Entonces vamos a tener una charla más que interesante, entonces no los hago esperar más, no hago invitar a este señor, por Dios, el bueno de Just Andrew. Por favor hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues la veo bastante bien aquí, regresando de la escuela. Todo fresco, todo bien aquí. ¿Qué tal tú? Muy bien, muy bien. Mira que hoy también estaba regresando de la escuela, de la universidad. O sea, me tocó clases más temprano, entonces pude venir aquí más relajado y más fresco. Pero sí, está intenso. Ahorita estamos ya en semana de exámenes finales y está duro, está duro, está duro. No, entiendo. Bueno, afortunadamente yo voy al principio, así que todavía no tengo problemas de exámenes finales ni nada. Entonces todo bien por acá, pero oye, pues ¿qué tal? ¿Qué estás estudiando tú? Yo estoy estudiando en este momento una licenciatura en lenguas. Entonces estoy preparándome para ser profesor en lenguas. Entonces en eso voy. Yo voy en cuarto semestre, estamos en semestre de prácticas incluso. Entonces, uuuh, está pesada la carga, pero este es entretenido. O sea, la carrera me está gustando mucho. La estoy disfrutando incluso más de lo que yo pensé. Entonces está bastante bien. Pues la verdad es bastante bien. Sí, sí. Y tú dime, ya me dijiste que estás en la prepa, ¿no? ¿Qué ya pensaste que vas a hacer en la universidad o qué carrera quieres aspirar? Pues la verdad lo tengo bien planeado. Lo tengo ya todo como, ya estoy enfocado en ello. Pues yo me gustaría estudiar ingeniería mecánica y estudiar aquí en el TEC de Monterrey de acá en México. O pues si hay una posibilidad de sacar una beca deportiva, pues ir a Estados Unidos, ¿no? Ok. Estaría bueno. Ok, ok. Pues, bueno, a ver, varias cosas. En primera, ¿qué quieres hacer con esa carrera? Si logras sacar la carrera adelante, ¿qué te gustaría dedicarte? Pues principalmente a la industria automotriz. La neta es que siempre me han encantado los autos, todo el tema automotriz. Siempre me ha fascinado y creo que es a lo que me gustaría enfocar. Guau, guau, guau. Entiendo, entiendo. Y lo de la beca deportiva, ¿por dónde va? O sea, tienes pinta de jugador de fútbol americano, ¿sabes? Pero, ¿qué te gusta o qué? Sí. Bueno, de hecho, pues más o menos yo juego Tocho Bandera y Handball. No sé si conozcas Handball. Es un deporte europeo. Es bueno y también Tocho Bandera, que es como fútbol americano, pero no equipado, ¿sabes? Sí. Este, pero sí, también estaba pensando justamente en fútbol americano para sacar una beca deportiva. Este, y pues sí, básicamente. Guau, que muy interesante. Creo que muy interesante. O sea, muy poca gente que yo conozca le interesa tanto hasta ese punto el deporte. Entonces, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Y a ver, cuéntanos sobre tu canal, ¿cierto? A ver, en primera, ¿por qué el nombre de Andrew y por qué precisamente hacerte un canal de Call of Duty? Es, es toda una muy buena, buena anécdota, una larga historia. Yo empecé YouTube en 2020 con la pandemia. Sí. Y recuerdo mi primer nombre fue así un nombre muy genérico, tipo esos nombres que te pones así de, no sé, cuando tienes siete años. Y era como Andrew Gaming, no sé qué mierda. Y era una cosa así muy, muy básica. Y decidí ponerme algo más interesante. Entonces, después de eso cambié a otro nombre horrible, que tampoco sé dónde se me ocurrió. La neta es que nunca he sido bueno poniendo nombres. Y era como somber sin cerebro, una shit así. O sea, otra basura de nombre. Y ya después de eso dije, a ver, no, voy a pensar en un buen nombre. Y dije, pues no sé, just me, solamente yo, Andrés. Y dije, pues just Andrew, ya, ahí. Ok. Y ahí quedó. Y pues no me desagradó tanto. Y no sé, yo tengo una como manía muy rara que se me ha ido pegando con el tiempo. De hecho, también escuché que lo comentaste cuando estabas comentando mi video. De repente, no sé por qué yo estoy diciendo algo. Y empiezo como que a hablar, o sea, en inglés. Es como una manía que ya se me pegó. Sí. De decir, estoy diciendo, no sé. Y de repente se me sale something like that. O no sé, no sé por qué. Es más bien como que para un nuevo amador, o no sé. Pero se me pegó, ya. Ok, ok. Pues está bien, está bien. Quiere decir que tienes bien integrado el lenguaje, por lo menos. Está bien, está bien por ese lado. Sí, a ver, ahí está. Otra prueba, pero ajá. Sí, 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 sí. Y lo de Call of Duty, o sea. Opa. Pues lo de Call of Duty fue más que nada porque desde 2016, sí, 2016, yo juego Call of Duty. Todo empezó porque en un GameStop estaban rematando el Black Ops 1 y Black Ops 2, así como a 5 dólares usado. Y dije, boom, me lo llevo. Cobertón. Y nunca lo había jugado, pero había escuchado amigos que tenían el Black Ops 3 que recién salía, creo. No, no es cierto, no. Salió el Infinite Parfair ese año, creo. Sí, sí. No sé, el Infinite Warfare o algo así. Y yo dije, pues vamos a jugar. Y jugué Black Ops 2, el multijugador, la campaña. El multijugador era muy malo, si soy malo ahorita, digo, en ese entonces era menor. La campaña la jugué, la completé. Y el Zombies me encantaba, yo nada más tenía Transit, Nooktown y Alcatraz, o sea, Mouth Dead. Y desde ahí, pues me empecé a ser jugador de COD, empecé a comprar los otros juegos, hasta tal punto que ahorita actualmente tengo todos, a excepción del último Modern Warfare, el Modern Warfare 2, que salió el año pasado. La verdad es que no lo compré, porque después del Vanguard, pues ya no quise comprar este. Sí, me iba ahí. Y pues nada, el canal lo empecé a hacer de Call of Duty porque no tenía otra cosa que subir. Pensé, ¿qué puede tener más rating entre los juegos que me gustan? Dije, pues Mortal Kombat, no creo que tenga rating. Y dije, pues Chance y Call of Duty puede pegar un poco, este, dentro de lo que cabe, porque quería yo, pues divertirme sí, hacer el canal no más porque sí, pero también buscar un poco como de intentar jalar personas para que vayan viendo los videos. Y dije, pues tal vez con Call of Duty pueda hacerlo mejor. Y de ahí empecé a hacerlo con Call of Duty y me fui más que nada a la rama de Zombies. O sea, yo casi siempre hablo de Zombies y es muy raro. Pocas veces hablo de multijugador o de campaña. Nunca lo bien dijiste, no hay comunidad de campaña o no conozco comunidad de campaña. Entonces, pues sí. Vale, vale, vale. Está curioso, está curioso porque en ese tema se maneja mucha hipocresía, ¿no? Y es que como que tú vienes al YouTube en general y dices que quieres tener visitas e inmediatamente está mal visto. Entonces, no sé, es algo que siempre me pareció algo tonto porque creo que todos los que estamos aquí, pues sí. Obviamente queremos entretener y queremos hacer nuestro contenido, pero lógicamente queremos que alguien nos vea, ¿no? Sería tonto estar aquí sin que nadie nos viera, o sea. O si no, no lo haríamos. Exacto, no, no. Si nadie nos viera, pues no estaríamos aquí y ya. Sí, ya sé. Pero pues básicamente es la historia de cómo fue creado el canal de Yostar. Vale, vale, vale. Curiosa historia, curiosa historia. Lo que es de los Zombies me agrada, me agrada, me agrada mucho eso. A ver, como para que la gente se vaya familiarizando contigo, ¿cierto? Como para que te conozcamos un poquito más. ¿Cuál dirías que es tu Call of Duty favorito? Está difícil, te digo. Los he jugado todos, unos más que otros. Por ejemplo, tres que casi nunca he jugado. Por ejemplo, Modern Warfare 2. Casi no lo jugué. ¿El original o el nuevo? Jugué solo la campaña, sí, el original. Jugué solo la campaña y un poquito de multijugador. Ese lo tengo en PlayStation 3. De hecho, mi PlayStation 3 acaba de morir. Entonces ya no va a poder jugar esos juegos. Pero yo creo que esta es opinión curiosa. Estoy entre el Ghost. También me gusta mucho el Cold War. Es buen juego, se me hace. O el Black Ops 3. La verdad, creo que esos son mis favoritos. Guau, 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 guau. No, pues ya acabas de encantar con eso a mi comunidad. Porque si habrás visto alguno de mis videos, sabes que nos encanta el Call of Duty Ghost. Y lo defendemos a muerte. El Cold War a muchos no les gusta. Pero sí, en general nos gusta. Y en Black Ops 3, yo muchas veces he dicho que es el mejor Call of Duty. Entonces vaya, vaya, vaya. Tienes muy buen gusto. Tienes muy buen gusto. En serio que sí. Gracias. Sobre esos otros videojuegos que mencionas. A ver, mencionaste Mortal Kombat. También dices que te gustan mucho el tema de los coches. Entonces intuyo que Net for Speed puede estar por ahí dando vueltas. O algún juego así. Pues más que nada de autos jugué Gran Turismo. Sí, uf. Y Fórmula 1. Y ya es básicamente lo que he jugado. Y en sí, de chiquito jugaba juegos de carreras tipo de Sonic, el Mario Kart. O sea, cosas así. Y desde ahí le iba agarrando gusto. Pero, o sea, en sí juegos de carreras más, por así decirlo, realistas. Creo que Fórmula 1 y el Gran Turismo son los que he jugado. Ok, ok. ¿En qué punto más o menos nació esto de tu gusto por los autos entonces? Pues sí. Porque, ¿cuándo dirías que hiciste ese click y dijiste, wow, me gustaría, me gustaría? Desde chiquito. Digo, desde muy pequeño recuerdo que mi padre me contaba como, oye, pues tú me acuerdo que veías la película de Cars así como seis veces al día. O sea, yo genuinamente me echaba la película de Cars, que muchos dicen que es de las peores de Disney, me la echaba como seis veces al día. Y desde ahí me empezaron a gustar los coches. Me acuerdo que desde chiquito yo tenía mis Hot Wheels y mis carritos de Cars y todas esas cosas. Y ya cuando empecé a crecer, me empecé a interesar mucho en todo este tema de los autos y cómo se hacen, cómo se crean, la mecánica, el diseño. O sea, todo eso me empezó a interesar mucho. Y pues sí, básicamente por eso es que hice click desde chiquito, yo creo. Que fue. Ya, ya veo. Y mira que esa opinión de Cars yo la he escuchado mucho también, pero yo no puedo estar de acuerdo. O sea, no la vi tanto como tú, pero a mí también me encanta Cars y a mí siempre me gustó la película. O sea, bueno, entiendo que mucha gente digan que tiene muchos clichés y todo esto, pero para mí no le quita lo bueno, ¿sabes? O sea, a mí me gusta. A mí me gusta. A mí también creo que si tuviera un hijo a la primera película, ¿qué le pondría es esa? Bien, bien, bien ahí, bien ahí. Bueno, entiendo, entiendo. No sé, yo pensaría primero en ponerle un, yo qué sé, un Toy Story, algo así, pero está bien también, está bien. O sea, estamos hablando de películas míticas dentro de todo. Sí, sí. ¿Y qué otros juegos te gustan? Porque, a ver, en tu canal por ahí en el video mismo mostré que te gusta Five Nights at Freddy's y hasta lo subiste incluso. O sea, ¿cómo está ese tema? ¿Cómo está ese tema? Porque, vaya, creo que da mucho de sí. Digo, yo juego muchos juegos, entre ellos Five Nights at Freddy's, bueno, más que nada fue que yo lo empecé a jugar desde que salió, o sea, como era chiquito, bueno, más o menos chiquito. Entonces, el tema del terror en YouTube y eso estaba como en su apogeo, ¿no? Si recuerdas, Fernan Flo y todas esas cosas que subían Five Nights at Freddy's, entonces era como, ah, bueno, vamos a instalarnos la demo en la tablet. Y a jugar FNAF, y hasta hace poco decidí comprarlo en Steam para subirlo al canal, subí, según yo, hace una serie, ¿no? Pasando FNAF 2, me quedé como en la noche 4, no la pasé y ya de ahí no la volví a subir, porque si yo no termino una serie no es mía, entonces, este, es eso. Ok, me pasa mucho eso de terminar series, pero dentro de FNAF, ¿qué tan metido dirías que estás? O sea, ¿qué tanto te gusta? ¿Conoces la historia o más casual? La conozco, conozco la historia por mi hermano, recuerdo que mi hermano es más chico que yo y él se ponía así videos de explicando el lore de Five Nights at Freddy's y yo pues por ahí andaba, entonces los veía con él y pues más o menos estoy un poco metido, conozco la historia, todo este tema de los Afton, de cuántos restaurantes hubo, de la cronología, o sea, sí, aunque pues últimamente, últimamente no he jugado tanto, desde que este, terminó, bueno, terminó esa serie, por lo menos he jugado, casi. Ok, ok, y ¿qué te ha parecido la historia en los últimos tiempos? Porque o sea, yo estaba en la misma página que tú, yo conocía tal y llegué hasta FNAF 6, que creo que fue donde se acabó, donde el incendio este y se quemaron los animatrónicos y esto y yo hasta ahí quede bien, pero ya luego vengo y me encuentro con el nuevo juego que sacaron, el Security Witch, que es hasta para consolas, y luego me encuentro con estas cosas que han salido de los libros, de Mimic, este tema que por YouTube tanto ha estado dando vueltas y es para mí una, no sé, no sé, la historia se ha expandido mucho, ¿sabes? Me parece que se ha expandido mucho. La verdad, yo me perdí desde el FNAF 4, yo no sabía que, ¿dónde estaba? Ni qué estabas, no, yo la verdad jugué solo del 1 al 4 y jugué tantito, tantito del, del, este, Sister Location, pero, pero en sí, o sea, la historia la conozco bien hasta el 4, ya de ahí, bien, dices tú, desde Security Witch y todo eso, no tengo ni la menor idea de que sea, entonces, o sea, yo sé que es el juego, pero, o sea, no sé nada la historia, entonces, ahí ya estoy perdido. Ok, ok, si te gusta la historia deberías investigar porque últimamente han salido muchos videos, recientemente salió una serie de novelas con base al juego este que te digo, al Security Witch, y han salido unas novelas y la última, que creo que todavía no ha salido, pero sí se filtró, revela la historia del FNAF 4, te ayuda a entenderla por completo y claro, tú es YouTube FNAF inundado por videos de, descifrando la historia de FNAF 4, eh, seis años después, ocho años después que salió, no sé, entonces está loco, está loco, la verdad, y me gusta mucho porque nomás ahorita para subir un video, me crucé con un meme que, que parecía como, que aparecía un tipo arrodillado y decía, el que se conoce toda la historia de FNAF, y luego aparecía adorando a una estatua, y era el que se conoce toda la historia de Black Ops Zombies. No, sí, está claro. Entonces, claro, claro, yo tenía el mismo concepto, yo decía, no, Zombies es mucho más amplio de FNAF, pero con esto último, no sé, no sé, hay un lío ahí, hay un lío ahí tremendo. Sí, 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 pero a ti qué te parece la historia de los zombies, o sea, cómo, cómo has visto eso, qué te parece lo último que ha salido, viste lo de un Warfare 3, por ejemplo. Vi el trailer del Warfare 3, y pues la verdad me parece, me parece bien, hasta no jugarlo no puedo dar opinión, pero, este, pues me pareció bien, me pareció como un respiro a la saga, por así decirlo, porque creo que ya necesitamos algo diferente, sé que en Cold War se innovó, pero en Vanguard fuimos para atrás, ¿sabes? O sea, en Vanguard es como si hubieran tomado todo lo que fue Cold War, la innovación que metió, lo hubieran tirado y hubieran intentado hacer algo nuevo con base en eso, y no le salió, entonces creo que un respiro estaría bien, y pues no me parece mal todo este tema de la historia, de tener, bueno, es un poco reciclado, ¿no? De tener a la gente que quiere hacer armas con el, con el Eder oscuro y no sé qué, pero, pues en sí la historia de zombies, a mí me, digo, la historia de zombies, a mí me gusta mucho y, y la verdad estoy muy metido en ella, desde que creé el canal, he estado también investigando mucho, porque hasta que creé el canal fue que empecé a ver más youtubers de zombies, o sea, yo los únicos que veía, sinceramente, eran, bueno, solo era uno, era Yugerwicho, y es lo único que veía de zombies, y, y después de eso me empecé a meter más como en todo este tema de Pride, 115, y todos los que empiezan a contar la historia, y, pues, me empecé a interesar más, y sí, es una cosa difícil de entender, una cosa muy amplia, muy extensa, y con muchos agujeros, y cosas inconclusas, pero en sí es una gran historia para mí, cada vez que se la volaron, en los primeros juegos. Sí, para mí con el universo zombie original, era una barbaridad. Una pregunta, ¿llegaste a ver a Psychomantis, así por preguntar? Sí, claro que llegué a ver Psychomantis, porque estaba, este, con todo este tema de teorías, él siempre tuvo muchas teorías, me acuerdo que, de hecho, cuando yo veía a Yugerwicho, recuerdo que él tenía hasta peleas con el Psychomantis y así, este. Sí, sí, sí. Por todo este tema, porque él y sus amigos, eh, decían teorías, eh, locas, o sea, que ni siquiera tenían sentido. Muy locas, muy locas, sí. En mi sentido tenían, y, pues, sí, era como, como tipo, bueno, esta no fue de ellos, pero me acuerdo de una teoría cañón, el Fear Teddy, eh, esa más bien la empezó a popularizar, creo que Willy Rex, o no me acuerdo, Grefg, no me acuerdo quién, pero, este, esas teorías falsas fueron, este, muy populares, y por eso es que más, más bien que conozco a Psychomantis, por las teorías falsas. Sí, sí, a mí me pasó lo mismo, pero era un mítico, o sea, era un mítico, en su época era un referente, sí, sí, en su época era un referente, o sea, por más que, que, ah, que las teorías fueran, pues, lo que eran, pero sí, era un mítico de la comunidad. Sí, justamente, era un mítico de la comunidad, y la verdad es que, pues, pues es imposible, ¿no? O sea, si está, si te gusta, eh, zombies, y si realmente estás muy, este, metido en, 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 los zombies, yo creo que sí tienes que conocer a Psychomantis. Sí, sí, sin duda, y yo creo que es un perfil de canal en YouTube que a día de hoy hace falta, porque yo hoy veo los canales, y por ejemplo, el Gaming Channel, a mí me encanta, me parece un gran canal, o el Galaguer, ¿cierto? Me parecen muy buenos canales, pero hoy en día el foco lo tenemos, que si en los gameplays, que si en los retos, en la historia a veces, pero no tanto, y yo sí extraño canales como los de él, que proponían algo, ¿sabes? Que trataban de hacer algo, o sea, él y su teoría del muro de Berrug, ¿te acuerdas? Que era una estupidez, pero era algo, ¿sabes? Entonces, me parece que a día de hoy hace falta algo así, me parece que hace falta. Digo, este, pues yo había pensado también en eso, para, por ejemplo, empezar a subir historia, pero me di cuenta de que actualmente, ya que la comunidad Zombies está medio muerta, por así decirlo, siento que tal vez no valga tanto la pena ahorita, justo en este momento que, bueno, hasta ahorita que no había Call of Duty Zombies, como tal, porque la historia realmente en, en, ¿cómo se llama? En Vanguard, ya no es nada que, nada parecida, no tiene ya nada que ver casi con, con la historia original, entonces pues yo dije, pues, ¿para qué subir ahorita historia? Siento que hasta que salga un nuevo juego, hasta que sea un nuevo juego que conecte la historia, siento que ya sería como mejor empezar a contar la historia de nuevo y a añadir las nuevas, las nuevas adiciones, valga mi redundancia, que vayan siguiendo, siento yo que es lo mejor. Por ahora, pues, no, no tendría tanto rating y, como bien dijiste, creo que lo que más importa, bueno, no que lo que más importa, sino que todos, este, hasta cierto punto pensamos también en las visitas, etcétera, entonces, pues, pues, sí, básicamente eso, pero sí estaría cool que, eh, que empezara a renacer todo este tema de la historia. Sí, sí, al final, todo lo que decíamos, el rentabilizar, ¿no? Tampoco sabemos lo que tú dices, la comunidad está medio muerta, entonces no sabemos cómo le iría un canal como el de él hoy en día, habría que ver si con la salida de Cold War, no hubo un repunte en los canales de zombies, o con Modern Warfare 3 puede haberlo, aunque yo veo que hay mucho hate encima de Warfare 3 de por sí antes de que salga, entonces, habría que ver, es una situación complicada, sin duda estos años no están siendo los mejores para ser zombies. No, sí, ya estoy, dímelo a mí. Ah, lo imagino, hoy en día si no subes Warzone, no, no subes prácticamente. Prácticamente, sí, aunque bueno, digo, este, Mike, muchos canales que conozco que han subido muy rápido, y yo les he preguntado, pues, ¿cómo lo han hecho, no? ¿Cómo le han hecho para subir tan rápido? Por ejemplo, no, si lo conozcas, este, yo tengo un compa aquí en YouTube que se llama Zombie Zero. Me suena, me lo han recomendado, me lo han recomendado. Sí, es que, luego por ahí tiene videos bastante buenos, la verdad, la mayoría de sus videos son muy buenos, y, pues, ya estábamos en un live, y le pregunté, oye, este, ¿cómo subiste tan rápido? Porque, o sea, en nueve meses, no, sí, nueve meses, llegó a los tres mil suscriptores, y, pues, yo en tres años, este, pues, llevo quinientos noventa, ¿no? Y le pregunté, oye, ¿cómo, cómo le hiciste? Y me dijo, pues, es que yo hice varios intentos, yo primero creé un canal, al cual no le fue bien, luego creé otro, al cual no le fue bien, y así estuve hasta que tuve este canal al que le fue bien, y yo dije, bueno, la verdad es que, curioso, en vez de tantos cambios de nombre, mejor hubiera hecho otros canales, ¿no? No, pero. Curioso, curioso, o sea, creo que todo el mundo crece a su ritmo, o sea, ahorita que me dices lo de tus tres años sin conseguir quinientos, dímelo a mí, a mí me costó, este año cumplí seis años en YouTube, me costó cuatro años llegar a los mil suscriptores, de ahí ya ha sido un despunte total, pero cuatro años en llegar a mil suscriptores, o sea, y tú ves gente que no se demora ni una semana en conseguir eso, entonces, creo que todos crecemos a nuestro propio ritmo también. De acuerdo, de acuerdo. No, pues no sabía que llevas seis años, yo creía que llevas poco también, no, pues ya llevas. No, 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 o sea, claro, yo sé que soy joven y todo, tengo veinte años, pero, por ejemplo, ahorita me llamó la atención que dice que empezaste a jugar en dos mil dieciséis, está bien, es una buena época, y ya a día de hoy pareces veterano, ¿no es cierto? O sea, ya pasaste por varios juegos, al menos. Pues sí. Me iniciaste en dos mil diecinueve. Básicamente, empecé a comprar los juegos cada que salían desde dos mil diecinueve, justamente con el Modern Warfare 1, que fue el de dos mil diecinueve, fue que empecé a comprar los juegos por año de salida, o sea, no a empezar a comprar los viejos, porque pues de dos mil dieciséis a dos mil diecinueve yo estaba muy metido en tres juegos, que fueron Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, Ah no, y el Ghost también. Entonces, estaba muy metido en esos cuatro juegos, y ya a partir de dos mil diecinueve que empecé a comprar los juegos por salida, empecé a comprar los otros también, y ya y fue, me pareció mejor también. Ya, ya, pero si ves, o sea, llevabas ya tiempo en la comunidad, yo, los juegos no los empecé a comprar también, así año a año, bueno, pues, casi nunca he podido hacerlo, hasta dos mil diecinueve también, sí, pero desde antes, yo, imagínate que llevo jugando desde, ¿cuándo salió el Call of Duty 4? En dos mil siete, ¿no? En dos mil siete, sí. Desde esa época, imagínate que llevo jugando. O sea, cuando yo tenía un año, cuando yo tenía un año, tú andabas jugando por ahí. ¿En dos mil siete tenías un año? O sea, ¿cuántos años tienes? Diecisiete. Diecisiete. Ah, ya caigo, ya veo, ya veo. Sí, cuando tenías un año, yo estaba jugando con los dinos, pues yo tenía cuatro, entonces así como que mucha idea, idea no tenía, pero sí. Ah, pero sí, es curioso, es curioso. Curioso. A ver, te iba a meter un tema, y es el de el contenido, ¿no es cierto? Estamos hablando de los juegos y esto. Sí. Tú, ahorita te lo, te me dio, solté una pincelada, pero tú, ¿cómo ves el hecho de que ahorita casi todo el contenido que hayas a Warzone? O sea, ¿a ti qué te parece? Pues, me parece que es un modismo actual todo este tema, desde dos mil dieciocho creo que se empezó a popularizar con el Fortnite y todo eso, se empezó a hacer muy, mucha moda este tema de los Battle Royales, obviamente Call of Duty no se quiso quedar atrás con ese intento de blackout, pues como no le salió, ya en dos mil diecinueve lo volvieron a intentar, y le salió mucho mejor, y pues yo creo que está bien, porque mantiene viva a la comunidad de Call of Duty, o sea, aunque sea Warzone, no sea Multivore ni Zombies, pues mantiene vivo a Call of Duty, y mientras Call of Duty siga vivo, pues yo no lo voy a quejar. Entonces... No, por dos, por dos, por dos. Pues sí. Sí, pero ¿qué opinas del contenido? O sea, como tal, lo que decíamos ahorita, por ejemplo, de Psycho Mantis, digamos Infuser, no sé si conocerás el canal, es un español. Sí, bien. Pues él hace videos como muy cinemáticos, ¿no es cierto? Siempre hace con montajes, pero a día de hoy esos canales ya casi no se ven. No, ya. ¿No es cierto? Ahorita se ven muchos gameplays de Warzone, clases en Code Mobile. Más que gameplays, también mucho, mucho, mucho de ese contenido de Code Mobile o de Warzone, se ven más que nada en Twitch, en directos, en general. O sea, casi ya no son videos grabados, sino más bien son como directos. Bien, siento yo. Sí, sí, sí. Este... Sí, también, desde la pandemia ya los youtubers parecemos una especie en vía de extinción, los que somos puramente youtubers, ¿no? Hemos el peligro de extinción. Si no haces streams, es muy raro el que no hace streams. O sea, yo también estoy por meterme a lo de los streams, pero sí es como curioso. Yo, pues, por ejemplo, pues no sé tú, supongo que también porque, este, bueno, y tú más porque eres estudiante de un universitario, pero, pues yo actualmente con la escuela y tantas cosas, por ejemplo, soy, pues, este, presidente del consejo estudiantil, o sea, de la SNFAU y que practico estos deportes, etcétera. O sea, tantas cosas. Encima, pues, a mí me gusta mucho la música, entonces también soy productor musical, o sea, pues, ahí sí que es una rola yo tirado. Entonces, pues, con este tema, la verdad no me he metido a los streams, o sea, casi no hago streams, nunca. Entonces. Sí, sí, sí. Pero porque tú sí tienes algo que hacer. Digo, ponte a ver quiénes, haces streams a ver qué hacen. Bueno, pues, sí, eso es verdad. Sí, sí, ve lo de la rola, me lo apunto, me lo apunto para después porque por ahí tengo algo pensado. No, no, no les voy a desvelar nada, pero sí tengo algo pensado. Pero, a ver, siguiendo con este tema, wow, es un tipo ocupado, eso está bien. Pero, a ver, en el tema de la comunidad de YouTube, ¿cierto? ¿Tú cómo lo ves? Porque este podcast, para el que no lo sepa, yo creo que ya lo saben porque lo vieron en tu canal, lo vieron en el mío, pero iniciaron no por un beef ni nada tóxico, pero sí porque me mencionaste en tu canal. Entonces, de ahí se desprendió cierto análisis. ¿No es cierto? ¿Tú qué opinas de la comunidad de Call of Duty ahorita mismo? O sea, que, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? Esa no es una radiografía. Dinos cómo la ves. Para explicar mejor, porque el video que yo hice, el video que yo hice, lo hice... Pues ya era como a las nueve de la noche y íbamos a grabar algo, ¿no? Y dije, pues vamos a hablar de la comunidad. Pues, ¿qué digo? O sea, y lo que se me vaya ocurriendo. Entonces, yo empecé a hablar, lo que se me vaya ocurriendo. Lo edité ahí como a las diez de la noche en mi teléfono en iMovie. Y por eso es que de repente a la mitad ya no se escucha nada. Entonces... Con razón, un suscriptor mío lo mencionó. Y tú creo que le respondiste, ¿no? Que dice, qué raro que en tal punto se sube y no sé qué. Y tú le dijiste, no güey, pues nomás se subió. Fue un error. Pues el video bajó el volumen al gameplay y a la música. Ahí en esa parte. Lo subí así, ni me di cuenta. Porque yo no pensé que el video fuera a tener, pues, tanta repercusión en la comunidad. Porque como dije en un video que yo hice en mi canal. Pues, o sea, el video no se hizo viral ni nada. Porque tuvo 600 visitas. Pero tuvo un pequeño impacto en varias personalidades de la comunidad. ¿Sabes? Sí, sí, lo vi. Vi que lo comentaron. Muffin, por ejemplo. Gallagher también. O sea, sí, sí. Sí. O sea, tuvo un pequeño impacto en la comunidad. Yo no esperaba eso. Sinceramente, yo nada más estaba haciendo un video más para el canal. Que me iba a comentar a las mismas tres personas que conozco en persona. Entonces, este... Entonces, este... Pues, me sorprendió mucho esto. Y ahora que tuve la oportunidad más de ver... Yo creo que opino que la comunidad es... Es... Es dispersa, ¿sabes? Más que nada es dispersa. Porque no es como tal una comunidad unida. Ya que hay varias ramas. Por ejemplo, por una parte están los de zombies. Por una parte están los de multijuegos. Por una parte están los de warzone. No hay campaña. No hay campaña, pero no hay comunidad de campaña. Entonces... No, no existimos. Sí, no, no. Eso no creo que exista. Bueno, pues... No. El punto es que... Pues yo creo que es una comunidad dispersa. Que se une cuando se enfrentan a un problema en común. Como, por ejemplo, cuando Infinite Warfare... Bien dijiste tú, creo. Infinite Warfare recibió muchísimo hate. Toda la comunidad se unió. O sea, toda la comunidad se unió. Solamente para tirar hate a ese juego. Para demostrarle a Activision que no estaban de acuerdo y no estaban contentos con él. Entonces, creo que es una comunidad bipolar. Es como yo lo definiría. Una comunidad bipolar. Ok. ¿Cómo desarrollas eso de bipolar? Porque, ¿cómo... Ok. ¿Cómo bipolar? O sea... Bipolar en el sentido de que... Pueden llegar a ser hipócritas algunas veces. Bueno, podemos. Porque yo también soy parte de la comunidad. Entonces, dentro de los pequeños 500 suscriptores que tengo, pues... Podría ser. Ahí estás. Ahí estás. Ahí ando. Ahí ando. Entonces, pues creo que somos hipócritas. Y creo que a veces nos podemos quejar mucho de un juego. Cuando al final, ya después que pasa el tiempo, decimos... No, ¿qué juegas? Entonces, por ejemplo... El Black Ops... No, el Black Ops no. El Call of Duty Ghost. Cuando salió, todo el mundo lo atacó. Todo el mundo dijo que era una basura. Que estaba malísimo. Y actualmente, ves más personas que te dicen que está buenísimo. A más personas que te dicen que está malo. O sea, encuentras muchas personas que te dicen que es muy buen juego. Y que es de los mejores. Y que objetivamente tiene un muy buen multiforme. Una campaña. El modo Extinction. Y no sé qué. Entonces, me parece que eso es un poco... Bipolaridad. Porque cambian de opinión. Con el paso del tiempo. Con el paso de los años. Igual con Infinite Warfare. Que en el momento todo el mundo le tiraba hate. Y actualmente, pues... Es uno de los más queridos en cuanto a... En cuanto a, por ejemplo, multijugador o campaña. ¿Sabes? Deja ahí los zombies. Zombies no. Sigue sin ser tan querido. Pero aún así, son muy buenos zombies. En mi opinión. Sí, sí, sí. Sí, merecería más reconocimiento. Sí, de acuerdo. Pero... Pues en sí, yo digo que es bipolar por eso. Porque las opiniones van cambiando. Repentinamente con el paso de los años. Sí, completamente cierto. Es algo que he mencionado mucho aquí. Nomás el ejemplo más cercano que tenemos. Yo creo que es Black Ops 4. ¿No? Que salió en 2018. Y bueno. Salió sin campaña. Y creo que todos lo criticamos muchísimo por eso. Y con justa razón. Porque un Call of Duty sin campaña. Era una cosa nunca antes vista. Pues sí. Y que no vamos... No creo que vayamos a volver a ver. A menos de que sea un Call of Duty como el online. Por ejemplo. Como el Call of Duty Mobile. Ah, como el Call of Duty Mobile. Sí, sí. Andale. Pues sí. Claro, pero sí. Y ese era un muy buen juego. Digo, a mí no me gustan tanto los zombies de Black Ops 4. Tengo que decirlo. Pero el multijugador sí me parece muy bueno. O sea, de mucha calidad. Sí. Y es algo que no se dice mucho. Sí, no. Creo que el problema en ese juego. Fue la falta de campaña. Y el Black Ops. Porque el Black Ops no le gustó a nadie. O sea, no recuerdo a nadie. Que dijera el Black Ops es buenísimo. Porque me acuerdo que entre mi escuela. Jugaban muchísimo Call of Duty Black Ops. Digo, Call of Duty Black Ops. Call of Duty Black Ops 4. Mientras yo jugaba el Black Ops 2 y el Black Ops 3. Pero pues todos jugaban Black Ops 4. Y decían. No, pues es que multijugador es muy bueno. Y decían todos. Black Ops es horrible. Black Ops es malísimo. Es una copia de Fortnite. Y ya sabes lo que dicen los niños. Cuando ven un juego que es parecido a otro. Sí, sí. Se le pasaron. No, ibas teniendo Apex. Por ejemplo. Que esos sí eran parecidos. Sí, eran muy parecidos. O bueno. La verdad yo nunca tuve la oportunidad de probar. Fuki, Free Fire. Todas esas cosas que eran más que nada para mobile. Pues nunca tuve la oportunidad de probarlos. La verdad es que nunca se me tocó. Porque el tema del Battle Royale. Creo que nunca me ha llamado 100% la atención. Creo que no me llama tanto la atención. Prefiero multijugador. Lineal como los de Call of Duty. Entonces. Un duelo por equipos. Sinceramente yo solo juego por equipos. Y muy de vez en cuando captura la bandera. Pero. Pues sí. Te entiendo completamente. O sea. El Battle Royale. No sé si soy yo. Pero es que me parece lento. Me parece muy tedioso. He jugado PUBG. Porque mis amigos lo juegan. Y alguna vez hice algún video. Y es muy lento. Yo entiendo a quien le gusta el rollo táctico. Porque también he jugado simuladores de guerra. Tipo Arma. O Ghost Recon. Si te vas a algo más arcade. Pero me parecen muy lentos. El único Battle Royale que de verdad me motivaba. Y yo decía. Lo quiero jugar por gusto. Es Apex. Porque es muy versátil. Es la movilidad de Titanfall 2. Madre mía. Entonces si era el que yo decía. Me encanta. Ese sí me gusta. Vale. Tuvimos que hacer un pequeñito corte. Por dificultades técnicas. Además el señor Andrew está cortico de tiempo. Entonces. Vamos rápidamente con lo último que tenemos. ¿Cierto? Y es que. Estamos en el contexto de YouTube. ¿Cierto? Tú y yo somos parte de la comunidad. Y lo que decía. Somos parte pequeña de la comunidad. Tenemos nuestro impacto. Pero seguimos estando como en la cola de la comunidad. Por ponerlo de alguna manera. Entonces. ¿Tú cómo te ves a ti? ¿Cómo proyectas tu canal a futuro? ¿A dónde esperas llegar? Pues. Pues así como va. Yo sinceramente. Cuando entro a la universidad. Creo que yo voy a tomar la decisión definitiva. De dejar YouTube. Y pues me gustaría que antes de entrar a la universidad. Poder llegar a los mil suscriptores. La verdad es que es una meta que me gustaría lograr. Y creo que. Y lo puedo lograr. Si es que. Sigo subiendo videos y así. Este. Entonces. Pues creo que esa es más que nada mi meta. Llegar a los mil suscriptores. Antes de llegar a la universidad. O sea. En dos años. Puede ser. Quién sabe. Vamos a ver. Y estaría interesante para mí. Lograrlo. Sería como un logro. Extra en mi vida. Porque. Una de las cosas que quiero lograr. Es justamente llegar a. A ese punto. Vale. Genial. Genial. Vale. Entonces. Dos últimas cositas. Antes de que terminemos. La primera. Esto no lo suelo hacer hasta ahorita. Pero lo vi por ahí en otro podcast. Y me gusta como idea. Me gustaría que nominaras a alguien. Ok. Para que viniera aquí al podcast. ¿Cierto? Para que estuviera aquí charlando un rato. Entonces. Alguien de la comunidad. Que te gustaría que participara. Que sepas que puede participar. No vas a nominar a Alpha Sniper. A ver. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Yo. Diría. Ya sea. Zombicero. O el Gallagher. Creo que serían. Mis. Favoritos. A. A venir aquí. Vale. Vale. Genial. Genial. El Gallagher. Me gusta mucho. Como invitado. Me gusta mucho. Lo he pensado. Y lo tengo que invitar. Está buena. Está muy buena. Está muy buena. Lo tengo que invitar. Y la última. Que esta si la suelo hacer con todos. Es que. Me gustaría que tú me plantearas una pregunta. O sea. Durante todo este rato. Yo te he estado planteando preguntas. Hay algo que te gustaría saber de mí. Alguna curiosidad. Que tengas. Lo que sea. Definitivamente. Hay una cosa. Que estaría interesante. Y es. Tú. Planteando tener una pregunta similar a la que tú me hiciste. ¿Hasta dónde quieres llegar? Y hasta cuándo quieres llegar. Vale. Vale. Te voy a ser absolutamente sincero en esto. Y creo que es un tema que no he compartido con nadie aquí en la comunidad. No voy a decir. Que yo haya venido a sacar a los que están arriba. Pero sin duda. Si me gustaría llegar a esos lugares. ¿Sabes? O sea. Sé que el canal sigue pequeño de momento. Y ahí va creciendo a su ritmo. Pero. Yo si veo el canal llegando a. Cien mil suscriptores. Doscientos mil. Incluso el medio millón. ¿Sabes? Alguien como Infuser. Decíamos. Llegar a esos números. No me parece una locura. No me parece una locura. Y yo quiero llegar a esos números. Ahí lo veo. Y dejarlo. La verdad no me lo planteo. La verdad no me lo planteo. Porque el canal ahorita está yendo bien. Incluso económicamente. En este momento es mi sustento. Entonces no me veo dejarlo. Y ya habiendo hecho la inversión del computador. Que fue una inversión grande. Y estas cosas. Entonces creo que el proyecto sigue para adelante. Y sigue su curso. Y solo espero que vaya para arriba. Pero eso es lo que yo esperaría del canal. Pues que bueno. La verdad yo sí te veo llegando allá. Porque. Pues ya 40 mil suscriptores. Y me dices que. En dos años. 40 mil. O sea. Bueno. En dos años. 39 mil suscriptores. Muchísimo. O sea. La verdad es que ha subido cañón. Y yo creo que sí lo puedes lograr. Al Chile. Y tienes muy buen contenido. Vale. Muchas gracias hermano. Muchas gracias. Entonces dime. ¿Cómo te la pasaste? ¿Cómo te la pasaste? ¿Te gustó la charla? Muy bien. Estuvo muy buena la dinámica. Estuvo muy bueno el cotorreo. La verdad es que. Me pareció. Me pareció que está. Está. Estuvo padre. La verdad. Genial. Genial. ¿Lo repetirías? Porque vamos cortos de tiempo. Entonces me gustaría. Creo que se quedaron temas en el tintero. A ver si algún día te pasas de nuevo. Definitivamente habría que repetirlo. Porque pues. Ahorita apenas. Este. Nos dio tiempo para poco. Bueno. Más bien por cuestiones mías. Pero. Pues claro que lo repetí. Vale. Vale. Genial hermano. Muchísimas gracias. Entonces. Te dejo la cámara. Y de el podcast. Manda un saludo. Lo que tú quieras. Despídelo. Despídelo el podcast. Pues ahí les va. Este. Gracias a todos. Este. Le mando un saludo a Alexis. A Leo. Y a Gregorio. Y a Rodrigo. Unos amigos de ahí. De escuela. De esto. Mandarles un saludo. Porque. Me dijeron. No. Y ahora que vayas a hacer tu video. Con este bro. Pues mándalos un saludo. ¿No? Entonces ahí les va. Genial. Genial. Entonces también un saludo para ellos. Y por favor. A todos los que estén viendo este video. No olvidarse suscribir al canal de este señor. De Just Andrew. Por favor. Vamos a intentar hacer su meta posible. Vamos a apoyar los videos. Entonces. Ahí lo tienen en la descripción. Y nada. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias Andrew. Por el tiempo que nos dedicaste. Gracias por invitarme. A ti. A ti. Muchas gracias por participar. Y nada. Hasta luego. Que estés bien hermano. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Igual. Bye. 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 ¡Gracias!